Las dos últimas gestiones han hecho poco o nada por salir adelante en lo que se refiere a obras bien ejecutadas ahí en nuestro distrito. Específicamente vemos que en Polonevo, en esta gestión edilicia, no hay obras de envergadura. Más bien pareciera que el tiempo se ha estancado en Polonevo. Es poco lo que se ha hecho en esta última gestión y la gestión anterior tampoco se hizo nada. Pero en lo que respecta a los sistemas de agua potable y alcantarillado, como es bien cierto y toda la comunidad de Polonevo lo conoce, y seguramente por mencionar un caso que las aguas hervidas del alcantarillado están yendo a un tren. O sea que estamos en la época, pues miren qué época estamos. Cuando eso debe ir normalmente a una cámara de bombeo, después esas aguas son impulsadas hacia una laguna de oxidación, las cuales también están en estado de abandono. No funcionan, no sé cuáles son los motivos ya. Mi equipo técnico está estudiando al detalle para nosotros darle, ya de ser gobierno municipal en esta vez, darle la solución inmediata. Ni apenas entramos en el primer mes de enero, en el primer mes que juramentamos, inmediatamente ya estamos con la solución para los sistemas de agua potable y alcantarillado. El agua potable que hasta ahorita no funciona, ni más tienes de cuestión. A pesar de que durante el ex gobierno del presidente García se invirtió una muy buena cantidad de millones de soles en esta obra, Cernaque prácticamente dilapidó los recursos de este importante agresionamiento. Efectivamente, mira, como es conocido por todo el pueblo de Ferreñapa y especialmente el de Polonevo, las empresas se acostumbran a dar una cantidad de dinero y reciben los alcaldes y los funcionarios, por supuesto también de la municipalidad. So pretexto de que comienzan a verificar las obras, a supervisar las obras, pero no en perjuicio de la obra. Dan ese dinero, entonces el presupuesto merma ya su capacidad. ¿Qué significa esto? De que tenemos que ponerle menos cemento, tenemos que perjudicar al trabajador pagándole menos, menos fierro y las instalaciones mal hechas. Por supuesto, el alcalde que recibe y los funcionarios se hacen de la vista gorda. Por eso, mire, es ahí las consecuencias de esta obra que le llamamos de gran envergadura mal ejecutada. No funciona como debe ser. Todo esto porque dan el 10% a las empresas, las empresas les dan el 10% a las autoridades. Y también hay un candidato que parece, se ha pedido a Chicoma, que labora en una municipalidad de Santa Cruz, el que también, no sabemos cómo, tiene tanto dinero, parece un mecenas en esta campaña electoral, cuando es conocido que Pueblo Negro recibe un ínfimo fondo común. Efectivamente, me llama poderosamente la atención. Yo lo conozco a él, él tiene su sueldo como jefe de obra. Dos mil y pico de soles. Efectivamente, y trabaja en una municipalidad distrital de la provincia de Santa Cruz, que pertenece a Cajamarca. No sé cómo tiene tantísimo dinero. Donde, dígase de paso, también están cuestionando su labor, porque realmente obras de saneamiento mal hechas y que no funcionan. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, mire, la actual gestión está realizando una obra de saneamiento, que es el agua potable, y hasta ahorita no funciona. Y el alcalde no se pronuncia en nada. ¿Por qué? Como dices tú, ha recibido un dinero que va en perjuicio de la obra misma, porque el contratista, el ejecutor de la obra, efectivamente hace, con el poco dinero ya que le queda, hace lo que puede. Pero sin embargo, las autoridades son los que llenan los bolsillos. En mi gestión no va a ocurrir eso. Vamos a descerrar de raíz esa situación de que el 10%... Si quieren darle el 10%, que lo den fe para la gente más necesitada, la gente más humilde, que a eso apuntamos nosotros como partidos del pueblo, a trabajar por los bolondrinos que le llamamos, que ha habido una invasión de cosechadoras de arroz, y la mano de obra agrícola está quedando desamparada. Nosotros vamos a velar por ellos, mi querido Lucho, y vamos a hacer muchas obras, porque hay programas, solamente por mencionar uno, Mejorando Mi Barrio, que por lo nuevo debe estar pavimentado en su totalidad, incluso los caceríos. Ahora están haciendo unas y otras cuadritas, y nuestro alcalde dice que en poco tiempo, como dice ahí, he visto hoy un informe que está saliendo, que en poco tiempo ha logrado lo que en muchos años no se logró, yo no entiendo, yo no entiendo sinceramente esa frase, no, 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 ha hecho poquísimo, sí, poquísimo ha hecho de lo que debía haber hecho. Bueno, y también esperemos pues que usted recurra a la Contraloría y a los órganos pertinentes para que cuestionen, para que investiguen de dónde ha sacado tanto dinero el señor Sarnáquet Paiva, porque realmente es un escándalo lo que viene aconteciendo en Pueblo Nuevo, donde todo el mundo, todo el mundo que llega a esa autoridad edilicia sale millonaria, efectivamente, no hay necesidad de que yo lo diga, toda la comunidad de Pueblo Nuevo lo sabe, alcaldes que han entrado, como dices tú, sin dinero, ahora son millonarios, tienen terrenos, casas, carros, y sinceramente mira hermano, y la gente está que se muere de hambre, no siquiera hay un comedor popular, no siquiera hay un botiquín médico municipal, tampoco hay un mercado, tampoco hay un cementerio, a una cuadra, a una cuadra nomás el perímetro de... ¿Hubo un dinero para el cementerio? ¿Qué hizo Sarnáquet Paiva? Efectivamente, yo supe que se estaba recolectando ladrillos, se acumularon ladrillos, miles de ladrillos, y esos ladrillos fueron vendidos, sinceramente que es una gran estafa. Y lo que es muy importante, ¿qué va a hacer usted en caso de llegar a la alcaldía en cuanto al deporte, en cuanto al apoyo a la juventud, que tanto necesita? Mira, efectivamente la juventud necesita que le hagamos plataforma deportiva, para que jueguen todos los días entre cengas, ya no vayan al cigarrito, no vayan a la cuestión esta de los tragos. De igual manera también vamos a todos los jóvenes que salen de la secundaria, incluso antes de la secundaria, vamos a poner una academia municipal gratuita para prepararlos. Eso es bien fácil, con poco dinero se puede lograr. Y ya los jóvenes se estarían preparados para aportular a los diferentes institutos y diferentes universidades, no solamente de la región, sino del país. Ingeniero Manuel Seña, y en cuanto a lo que es la juventud, ¿cuál va a ser el apoyo en sí, aparte del deporte, de la educación, a los jóvenes que están estudiando, habría alguna colaboración? Efectivamente, nosotros vamos a generar, vamos a tener una unidad formuladora de proyectos, cualquier cantidad de proyectos, yo voy a ser un gran gestor. Aparte que yo voy a atender a la comunidad, voy a gestionar en Lima, en las diferentes entidades, en los diferentes ministerios, obras. Entonces ahí le vamos a dar oportunidad a todos los jóvenes, para que a la vez que estudien, y también tengan un trabajito, tengan un recurso, un ingreso económico para sus bolsillos, y poder someter sus pasajes hacia la ciudad de Chiclayo o La Mayegra. ¿Quiénes estarán conformando su planche de regidores? Ya estamos, mira, nosotros, como había dicho, el Partido de la Pista no tenía candidato. Hubo una evaluación muy seria de parte de la Secretaría Regional y Provincial y Distrito, y ha recaído bajo mi responsabilidad conducir la campaña electoral y ser el próximo alcalde de Colón Nuevo, por el Partido de la Pista, pero no. Tenemos un jovencito que se llama Óscar Galvez. Ese joven es casi abogado, un joven muy dedicado a la juventud, muy dedicado al deporte, muy dedicado al estudio. Entonces él va a liderar todas esas cosas de deporte, de academia, y también vamos a meterlo en esta situación del comedor popular. Ya estamos trabajando por ese lado con este joven para que lidere todos los beneficios que se le van a dar a la juventud de Colón Nuevo. ¿Algo más que quieran añadir? Todo mi conocimiento lo voy a volcar en bien de mi comunidad. Como vuelvo a repetir, el primer paso sería una solución integral al problema del alcantarillado y el agua potable. ¿Y si ya no vuelvan más sinvergüenza al municipio de Colón Nuevo? Mi gobierno municipal, mi gestión municipal va a ser abierta. Yo voy a atender a todo el mundo. Yo una vez que gane no voy a atender solamente a Zapriza, a todo Polón Nuevo. A todo Polón Nuevo lo voy a atender. Y yo así como salgo, como entro, tendré que salir también. Y quiero que el Polón Nuevo me fiscalice, me evalúe, porque yo en ningún momento voy a coger ningún sol. Incluso estoy viendo la posibilidad de donar mi sueldo que me toque a mí para los comedores populares.